¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente? Este es Nerd Reportándose, subiendo un video que tiene que ver con incesto, habiendo subido un video el día de ayer que tenía que ver con incesto. Sí, lo sé, a veces el cariño que le tenga a mi hígado deja mucho que desear, pero dejemos de lado mis tendencias, al parecer masoquistas, por el tema del día de hoy. Verán, mientras leía mis comentarios y mis mensajes de videos anteriores, me topé con un comentario de AxelXD. Por cierto, saludos, compa. El cual, aparte de decir que le gustan mis videos, me recordó que había borrado los videos de esta rubia que a veces me causa pesadillas, pero a veces me recuerda lindos momentos. Y es cierto, por temas de contenido no legal, tuve que borrar los capítulos 2, 3 y creo que 4 de la historia de Hanna. Y es cierto que solamente hice una aclaración en una publicación en mi pestaña de comunidad y creo que debería haber aclarado eso. Chicos, la mayoría de mis videos están en una plataforma diferente, pero en esta ocasión, porque es Hanna y porque a Hanna le tengo cariño, este, voy a dejar en el comentario fijado los capítulos que siguen después del capítulo 1 de la historia de Hanna, de Lonichan y la vaca de moto. Si, yo hice esos videos, pero tuve que borrarlos, pero están disponibles, así que si eres un nuevo suscriptor que ha visto el capítulo 1 y se quedó en plan, ¿Este güey cuándo va a subir los demás capítulos? Pues los capítulos sí están disponibles. Debajo, debajo de la descripción, en el comentario fijado van a estar los links enumerados de los capítulos. Y si apenas vistes mi video y te saltó y entraste y vistes acá el video y no ves el comentario fijado, actualiza mamón. Yo publico el video y a los 3 segundos voy a estar publicando el link, no mamen. Bueno, eso sería todo, nos vemos la siguiente semana para volver con el link. ¡Ey, te dice esto! ¡Ey, no vamos! ¡Cuánto tengo que sufrir! ¡Ya corten la huevada! ¡Ey, espera, espera, espera! Antes de que te vayas un pequeño recordatorio más, no te olvides también de seguirme por mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, ya que cuando lleguemos a los 10.000 seguidores, en cualquiera de esas tres, vamos a hacer un evento especial en el servidor de Discord y todos esos links están abajo en la descripción, a excepción de Facebook que va a estar en el comentario fijado. Además de que en Facebook se va a hacer una dinámica especial que tiene que ver con el canal, así que yo te recomiendo que me siga. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. ¡Suscríbete al canal!